Un día de satisfacción gratificante ver hecha ya de alguna manera realidad este proyecto que ya venimos desde hace casi cuatro años sacando adelante pensando en la digitalización y que ahora con este tiempo que estamos, con esta atípica pandemia que se nos ha venido encima y se ha disparado lo que es el fenómeno de la digitalización, hemos visto que ha entrado en nuestra vida y que no tenemos más remedio que asumirla y naturalmente y antes que nadie las empresas, el emprendedor, las startups y de ahí que este proyecto haya tomado bastante más relevancia y tengamos hoy la oportunidad de presentároslo y que realmente se basa en tres pilares, por un lado lo que es el espacio porque cuando el coworking, que es la parte, digamos, es una palabra sajona pero que traducida aquí, se trata de un espacio de trabajo colaborativo pues en este espacio de trabajo colaborativo los tres pilares serían, por un lado, este espacio propio físico donde se interrelacionarán las empresas, en segundo lugar se trata de hacer un proyecto de aceleración y de incubación de empresas que se muevan y se quieran implicar en la digitalización para ello contamos y está dotado ese espacio, ese programa con una oficina de transformación digital esa oficina apoyará y sacará adelante y tratará de llevar a buen término cualquier proyecto cualquier propuesta que venga de una o varias empresas que se puedan reunir para sacar algo de esto adelante y en tercer lugar, ese tercer pilar, este showroom en el que hoy precisamente nos encontramos que es bueno, es un espacio expositivo donde se ha dispuesto una serie de equipos, de equipamiento de última generación en tema de lo digital y de inteligencia artificial y esto se pone a disposición porque no está aquí para que la gente venga y lo contemple sino a disposición de cualquier empresa de nuestro entorno y muy en especial de las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores que sean capaces de aquí de buscar cómo realizar su producto o modificarlo o cambiar sus modelos productivos y para eso tendrán a disposición no solo esta cantidad de equipamiento sino además personal suficientemente cualificado para orientarlo y acompañarlo en su proyecto así que no quiero quitar más tiempo a las demás intervenciones pero yo creo que en síntesis quiero invitar a todas las empresas ya digo, estamos para todas las empresas, todo nuestro entorno y que vengan, que vean lo que de verdad tenemos y que incluso nos planteen por qué camino tenemos que tomar porque si falta creo algún equipo o algo y vemos que es conveniente o que hay un proyecto que requiere, pues trataremos de conseguirlo también y de llevarlos adelante. Espero que de verdad se obtenga de este co-working que hoy inauguramos el fruto que yo creo y que nuestro equipo ha pensado y ha creído siempre de manera ilusionante que iba a ser de provecho para todas las empresas que nos atañen. He dicho antes que está abierto a todo emprendedor, empresa, pymes, start-up que lo tiene a su disposición naturalmente tendrá que tener en su creatividad, en su idea de negocio y en su idea de producto ver las necesidades cualquiera del equipamiento que encuentre aquí y eso desde el punto de vista del showroom, desde el punto de vista del acompañamiento en las oficinas de transformación digital que he dicho antes cualquiera que se acerque lo tiene a su disposición o sea que en ese sentido, cuantos más mejor pero que no depende ya de nosotros, nosotros trataremos de echar el lazo a todo el mundo porque para eso lo estamos haciendo, no queremos que esto se quede como una exposición o como una exposición de juguetes como he oído también en alguna estrope decir sino que al contrario, si hemos apostado por lo más puntero en la tecnología digital es para que precisamente no se nos quede obsoleto y tengamos que cambiarlo a otro nuevo sin que ya haya sido aprovechado. En cuanto a los fondos, este proyecto se engloba en torno a 800.000 euros y ya digo, venimos trabajando en él desde hace tres o cuatro años y entonces la aportación sigue siendo 80-20 como fondos FEDER que son y creo que con esto te contesto a la pregunta en cuanto a los técnicos, la oficina que he dicho de transformación digital es tan flexible que se amoldará y que se ajustará como un acordeón a la música que haya que tocar. Quiere decir que si de pronto surgen cinco acciones formativas pues se reparten esas cinco acciones formativas que ojalá sea así y que no tengamos que estar esperando sino que tengamos lista de espera que eso sería lo ideal siempre que sea equilibrada. En Andalucía es el primero que se monta. En Andalucía es el primero que se monta. Se montarán y hay solicitudes y peticiones de otras cámaras pero que en Andalucía por la razón que fuera o por este ecosistema de Emprende Linares y que tenemos las fortunas de contar aquí con el campo científico-tecnológico que precisamente es un complemento ideal para todo este tipo de transformación digital pues la verdad es que fuimos en ese sentido fuimos los primeros que concebimos este espacio de trabajo colaborativo. Por ahora todavía no. Tenemos el orgullo de decir somos los primeros. Y ya está. Probablemente por razones de mayor solvencia, mayor inversión digital, cuando otra cámara de otro rango monte alguno pues probablemente tenga en lugar de dos drones o tres drones tengan lo que tengan que tener. Pero que el que pega primero pega dos veces.